Y estoy escuchando por aquí en mis auriculares que me parece que anda en sintonía. Ya estamos, ¿no, Javier? ¿Sí? ¿Estamos en contacto? Vamos a charlar con nuestro querido amigo Mariano Sardanz para ver cómo anda un poco este mercado y estas posibilidades en este momento tan complejo que tiene el país. Hola, Mariano, ¿cómo andas? Buen día. ¿Qué deseas, Carlos? Gusto a suerte. Igualmente, bueno, por eso te proponía, siempre hemos charlado telefónicamente, pero hoy digo, vamos a, ya desde que estamos acá en casa, venimos haciendo estas charlas con imágenes, así la gente que nos sigue a través de las redes sociales y de la web nos puede ver también. Bueno, ¿estás trabajando en casa o en la oficina? Entre los dos. Hoy a la mañana tuve temprano una reunión en oficina con distanciamiento social, todo como se debe también, muy temprano, y bueno, después me vine a casa, pues estoy con mis nenas acá, entonces, bueno, siendo de papá también, ¿no? Correcto, perfecto. Bueno, Mariano, a ver, estamos en un momento, a ver, ¿cómo ubicarlo en el rubro tuyo de asesoramiento de inversiones? En un momento muy particular del país, con unas reservas que están casi desaparecidas, mucho se habló de las reservas en este fin de semana, por el tema de cualquier corrida del dólar y la poca capacidad que tendría el Banco Central para afrontar una situación de esta. Contanos un poco cómo anda el tema. Mirá, complicado desde el momento que, por ahí no es muy, te diría, amigable lo que voy a decir, pero es una realidad. La realidad, dólares sobran, la realidad que escasean a este precio, que es un precio artificial y es un precio al que nadie quiere regalar su esfuerzo. Me refiero al exportador, al que cobra dinero del exterior. Carlos, hay decenas de miles de argentinos que trabajan para el exterior. Me refiero a, en inglés se conoce, pueden ser como empleados o como contractors. Que es el término que se usa mucho en las multinacionales. Pero son decenas de miles. Y hacen todo tipo de malabares con tal de evitar ingresar sus dólares o regalar sus dólares hoy a 70 o 77. Todos quieren el dólar verdadero, o por lo menos el dólar libre, que hoy supera los 130. Y esa es la razón de por qué este cepo cada vez atrapa menos dólares. Por más que sigan apretando el cepo, el cepo, me refiero, sigan apretando las vías de dolarización, restringiendo o por ahí sacando estos 200 dólares, que es nada, el cepo sigue atrapando menos dólares. Con lo cual no es un tema de apretar, de por ahí seguir con el torniquete, sino sincerar el dólar. Hoy el dólar debería estar en lo que dice el mercado, que está a 130, que está carísimo. Si vos dejás, si dejás fluctuar el tipo de cambio, seguramente primero vas a tener lo que se llama overshooting, por ahí a 130, 140. Pero después cómo pasó, te acordás, en el 2002, que llegó a 4.10 y después se estabilizó en 2 y pico. Entonces, vos seguramente cuando sueltes el dólar, va a ser ese overshooting por ahí a 130, 140, 150. Pero después se va a terminar estabilizando, si lo dejás libre, si lo dejás flotar, se va a terminar estabilizando seguramente en 80 y pico, 90 y pico. Porque cuando vos tomás lo que se llama el tipo de cambio real multilateral, que es el tipo de cambio al cual, con el que vos ves qué tan competitivo sos con tus socios comerciales, un dólar de 130, o sea, es un dólar de overshoot y es un dólar de 4.10 en el año 2002. Es altísimo. ¿Me explico? Entonces, acá el problema es, nadie quiere entregar su esfuerzo a un dólar de 77. Están dispuestos a un dólar de 130, 134. Pero acá lo que mira la gente, miran los que ganan dinero afuera, es el costo de oportunidad. ¿Cuánto me estoy perdiendo? Entonces, vuelvo a decirte, hacen malabares con tal de no entregar este dinero. Que algunos lo hacen de forma bruta, torpe, desordenada, generándose un montón de riesgos y contingencias. Riesgos por ahí porque traen ese dinero a través de cuevas del exterior, o contingencias porque por ahí lo traen con el contado con liqui, cuando la ley cambiaria dice claramente que vos lo tenés que ingresar por el Banco Central. Pero hacen de todo con tal de no entregar a 77, que es el dólar que saben que no es. Entonces, mientras no se sincere el tipo de cambio, no se lo deje flotar, vuelvo a decirte, dólares no faltan, sobran. El tema es que nadie lo quiere entregar a este precio. No sé si soy claro. Sí, sí, correcto, correcto. Nadie se quiere desprender a ese valor, obviamente. Ahora, ¿y hay algún otro tipo de inversión hoy, digamos, alternativa, o todo se refugia en el dólar? Y todos quieren, yo te diría, es como una situación medio histérica. Si me retaseás, si me lo retaseás, si me lo impedís, todos quieren ir a eso. ¿Me explico? El deseo es muy grande y con tal de cumplir ese deseo, como dicen los psicólogos, cuando hay deseo, con un gran deseo no hay miedo. Entonces, todos buscan la forma de llegar a eso, que es la dolarización. De hecho, muchas empresas que han recibido los ATP, que han recibido los subsidios, que inclusive importan usando el mercado, el mercado único libre de cambio, o sea, a través del Banco Central, que le pusieron varias restricciones en la comunicación 7001, 7.030 del 1 de mayo o del 30 de mayo, que fueron publicadas, le pusieron restricciones donde no podían dolarizarse con los dólares alternativos, o sea, con el contado con líquido. Dólar MEP, si tenías ATP, tenías préstamos subsidiados, o si usabas el mercado único libre de cambio para importar. Así todo, Carlos, se siguen dolarizando. Los inteligentes, los bien asesorados, con vías alternativas, no van al mercado de capitales por el dólar MEP, pero usan técnicas, que te diría que es ingeniería legal y cambiaria y financiera, para seguir dolarizándose. No violan esa norma, pero hay otras formas de dolarizarse. ¿Me explico? Entonces, la tecnología, vuelvo a decir, la ingeniería, en este caso, legal y cambiaria, les permite lograr lo mismo sin violar esa norma. Entonces, y eso tiene que ver con el deseo. Las empresas, todo el mundo quiere dolarizarse, todos se siguen dolarizando, vuelvo a decirte, algunos bien ordenados, bien asesorados, y otros muy a lo bruto, pero lo siguen haciendo. Claro, y la expectativa que generan las medidas de gobierno de que en vez de los poquitos 200 dólares que se podían comprar, ahora sean 100, empeora las cosas, ¿no? Empeora las cosas porque el tipo de cambio se te sigue yendo y se siguen dolarizando o pesificando ese tipo de cambio. Vuelvo a decirte, en multinacionales, te digo empresas, y haciéndolo como hay que hacerlo, prolijamente, sin incurrir en contingencias. Entonces, realmente, cuando viene la ley, vienen estas restricciones, vuelven a aparecer la sofisticación de darle vuelta a estas restricciones. Con lo cual es imparable, esto siempre existió y cada vez, en este caso, el empresario o el ahorrista se las ingenia para hacerlo. Ya cada vez es, vuelvo a decirte, el deseo es tan grande que el ingenio directamente es lo que empieza a sobresalir. Entonces, si vos me decís ¿qué instrumento hay y mirá, en pesos está claro que el plazo fijo te está dando 20 puntos por abajo de la tasa de inflación estimada? Te están licuando. ¿Sí? Y eso que te están licuando, que te están, de alguna forma, sacando de tus ahorros, ¿quién se lo está ganando? El que, del otro lado, está tomando préstamo. Por eso hay muchos empresarios que entendió que, ¿viste que en el anterior gobierno los empresarios morían de nominalidad? Decían una tasa del 60% y decían no, no puedo, me fundo, no, no. Las empresas tarde o temprano trasladan la inflación, siempre, tarde o temprano trasladan la inflación. Con lo cual, si la inflación es del 50 y te está financiando el 55 son 5 puntos de tasa, 5 puntos de tasa. Ahora, ¿qué pasa? Si la inflación es 50 y como pasa ahora te podés financiar el 25, te están regalando 25 puntos de tasa. O sea, te están regalando 250 mil pesos por cada millón de pesos que estás tomando, que estás tomando préstamos. ¿Me explico? ¿Y quién te está regalando esa plata? El ahorrista. Están licuando a la ahorrista en beneficio de los empresarios que están tomando las tasas subsidiadas. Entonces, hay algo que no va. Y el ahorrista no es tonto. Mi madre, yo pongo el mismo ejemplo, es maestra de educación especial, pero tiene tres dedos de frente, se da cuenta, percibe. Entonces, ¿qué hace? No, dólares, en pesos ni loco. Compro dólares de la forma que sea. Entonces, por eso, fíjate ahora, empiezan a aparecer, hay tantos sobrantes de pesos, tantos sobrantes de pesos, producto de la sobremisión que hay del Banco Central, que fíjate que cuando salen estas emisiones, Dollar Link, ¿sí? Dollar Link, que se ajustan según el tipo de cambio oficial, te ofrece, no sé, hay una empresa, no quiero nombrar, ofreció, creo que fueron 50 millones de dólares, le ofrecieron como mil millones de dólares, le ofrecieron n veces más de lo que estaba pidiendo, ¿sí? Y gracias al gobierno que aprovechando esto está saliendo a emitir, quizás, instrumento Dollar Link, pero todos, fíjate, quieren dolarizarse, o al verdadero, o al oficial, pero todo el mundo quiere dolarizarse. Y eso está claro, lo explicaste bien, que en pesos se beneficia más el que toma un crédito que el que intenta sacar una tasa para borrar, todo lo que sea por abajo de inflación, vos empresario, tomá todo lo que puedas, tomá todo lo que puedas. Seguro. Te explico, ese soy el negocio. Gracias Mariano, abrazo, y la seguimos en otro momento. Un gran abrazo. Saludos a la gente. Chao, que sigamos. Gracias, gracias. Mariano Sardanz, el CEO de FDI, gerenciadora de patrimonios, en contacto con nosotros, y contándonos un poco cómo está el tema de las inversiones hoy día, ¿no? Clarito, ¿no? Todo el mundo tratando de dolarizarse con este dólar oficial, nadie quiere liquidar, y este claro ejemplo, ¿no? De las tasas y la inflación. Conviene más endeudarse con una tasa favorable que invertir en un plazo fijo que, bueno, se te está licuando el aborro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.